Nunca había hecho ejercicio en mi vida y fue un gimnasio que me llamó la atención porque está dirigido exclusivamente para mujeres la impresión que me dio fue que todo está muy bien estructurado para que te guste hacer ejercicio para que puedas hacer el ejercicio y para que veas resultados Sales realmente sudando, quemando muchas calorías y realmente muy desestresado Yo tengo ya ocho años de socias y es una maravilla te mantienes, te sientes, metes en el cuerpo sano Es un gimnasio donde se crea una familia y es una convivencia constante que te hace sentir bien Cómo nos ha cambiado mi vida y me hace sentir llena en todos los sentidos Es un excelente gimnasio te cambia totalmente la vida Divertido Salud Es mi vida Resultado Bienestar Dedicación Excitante Armonía Cambio Diversión Vida En una palabra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.